Bienvenido, señor Sucru. Gracias, señorita Zajika. Siéntese. Gracias. Le traje el contrato de sociedad que me pidió para que lo firmen Dahan Soizur y usted, Zajika. Lo puede revisar antes de enviárselo al señor Dahan. Está bien. Muchas gracias. Pero me gustaría hablar sobre otro asunto con usted, abogado. Como sabe, tenemos muchos años de conocernos. Además que estoy segura que siempre ha protegido los intereses de la empresa y de mi familia. Sé bien que no buscaría perjudicarnos. Gracias por decirlo, señorita. Y me da gusto saber que me tienen confianza. Espero que la confianza sea mutua. Quiero que sepa que jamás haría algo para perjudicar a mi padre o a mi familia por ningún motivo. Puede estar seguro. Disculpe, señorita. Jamás pensaría que usted haría algo incorrecto. Gracias. Gracias, porque lo que le voy a pedir ahora no es normal que alguien se lo pida. Señor Sucru, sé que mi papá hizo un testamento. Pero... Lo guardó, lo selló. Y el único que lo ha visto es mi papá, pero ahora yo necesito una copia. Sé que esto que le pido puede causarle asombro, sospecha. Por eso le pregunté desde el principio si realmente confiaba en mí, porque ahora quiero ver ese testamento. Señorita Sajika, si esto dependiera solo de la confianza que yo le tengo a usted, sin pensarlo se lo dejaría leer. Escuche. Para que lo pueda leer, su papá deberá otorgarle un poder notarial donde la autorice a sacarle copia. Además de que no abusaré de la confianza de su padre. Señor Sucru, mire, si no tuviera serios problemas familiares, créame que no se lo hubiera pedido. Solo usted puede ayudarme. Mire, señorita Sajika, voy a pretender que esta conversación nunca existió. Gracias por todo. Buen día. Igualmente. Hola, te pido que lo protejas. ¿Diga? Buenos días, Selby. Habla Sajika. Si no estás ocupada, me gustaría verte en una hora. ¿Y para qué? Mejor te lo diré en cuanto nos veamos. Mi papá me contó que Beril posee el 51% de las acciones de la compañía. Es triste por ti, pero dime por qué necesitabas verme, Sajika. Dime, ¿te interesaría ver a Ender acorralado? Oh. Se nota que su hermandad es fuerte. Ender es solo mi medio hermano. Tenemos madres diferentes. Ahora dime. Mi papá hizo un testamento y quiero leerlo. Pero eso es imposible. ¿Siendo abogada? Creo que puedes hacerlo. Quiero saber cómo repartirá las acciones. Haré lo que sea para traspasar las acciones de Ender a mi nombre. Beril está recuperando sus acciones. Y así Ender quedaría completamente arruinado. No tendría más poder y estaría sin dinero. ¿Entonces me ayudas? ¿Qué me dices, Elví? Por lo menos hazlo por Dajan, ¿sí? Te traje un poder notarial que mi padre y Azumán le hicieron al abogado hace tiempo. Cámbialo a tu nombre y quedará listo. Perdón, pero no alteraré ningún documento oficial. Lo lamento de verdad. Es Azumán. Ella es la madre de Ender. Llena de cirugías en la cara porque no quiere aceptar que ya envejeció. Puso una fotografía antigua al documento. Sí, sí, pero yo la conozco. ¿La conoces? República de Turquía. Notaría de Estambul a Azumán lloran él. Otaría de Estambul a Azumán lloran él. Gracias.